Hola, soy el chef Francisco Micón, soy de España, recibo en Bolivia, soy embajador de Bechner y miembro de la fundación Chef & Cook Institute y trabajo para la empresa Andes Food. Andes Food tenemos un grupo de restaurantes y nuestro objetivo es siempre brindar la máxima calidad posible en nuestras elaboraciones. Para ello nos ayudamos de los mejores instrumentos posibles y la mejor maquinaria disponible en el mercado. Parte de esto es el uso de los productos de Bechner que nos permiten obtener las texturas de cocción que deseamos y los mejores resultados. Un saludo de Bolivia para todos mis amigos de Bechner.